¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál quieres? ¡Ah, chicas! ¿No tendrán la lección conmigo? ¡Sí! Entonces, ¿una de ustedes dará la clase hoy? ¡Yo, yo quiero! ¿Y será? ¡Oh, Harley Quinn! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, he decidido venir a estudiar un poco. ¡Genial! Serás la maestra hoy. ¿Por qué ella? Es su castigo. Por faltar a la escuela. ¡Chispas! ¡Tengo mucha suerte! ¡Niños, tomen sus asientos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Por qué están molestas? ¡Sabemos cómo enseñas! ¡Nos vas a enseñar nuevamente sobre cómo robar un banco! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Nada que ver! Yo he traído algunos cócteles ¿Cuál quieren? Sí, no vengo a la escuela a menudo Por eso debemos celebrar Tus cócteles son extraños Oh, son simples Este es manzana y este es cereza Tienen de manzana y tienen de cereza Sí, es de manzana Se los dije No lo bebas, es de Harley Oh, vamos, son solo cócteles, mira ¿Sabes? Ella es divertida Oh, sí, demasiado Como sea Mmm, delicioso Son mi especialidad Cocteles ¿Por qué está hablando tan extraño? ¿Qué pasa con ella? Ella está bien Ajá, lo sabía No son de confianza Podemos jugar ahora Sabía que no podíamos confiar en ti Oh, vamos, nos vamos a divertir Superchica, ni siquiera lo intentes La cuerda está impregnada con Kriptonita Voy a liberarme de todos modos y luego te atraparé Oh, cálmate, nos vamos a divertir Te lo aseguro Vamos a tener un desafío ¿Qué desafío? Sí Bueno, se llama sin manos Pero es muy difícil Incluso para mí No vamos a jugar tus estúpidos juegos Oh, sí que lo harán ¿Pueden ver este temporizador? Así que deben cumplir con todos los retos Si no, con un botón habrá una explosión Así se borrará esta escuela del mapa Entonces ya no habrá clases Es genial, ¿no? Estás loca No queremos explotar la escuela Por lo tanto No pierdan el tiempo Si lo hacen todo rápidamente Voy a desconectar el temporizador Tú vas primero ¿Ya? Por favor Ayuda a tu amiga con el maquillaje para una cita ¿Qué? Oh, deja de quejarte Es solo un juego Con calma Tienen dos minutos ¿Qué? Ahora las cejas brillantes están de moda Ayuda a tu amiga con eso Lo siento No lavarás en casa Eres una verdadera belleza Y ahora el lápiz labial brillante No lavarás en casa No lavarás en casa Y ahora las cejas brillantes están de moda Ah, en realidad, dejé un lápiz labial ahí. ¡Rayos! Te ves bonita. Cariño, estás pálida. Necesitas un poco de rubor. ¡Tiempo! Lo siento, amiga. Siempre he soñado con ver tu verdadera belleza. ¿Qué dijiste? Estoy bromeando. No te lo tomes en serio. Ahora, el próximo reto. Necesito retocar mi manicura. Tienes dos minutos. No te lo tomes en serio. ¡Oh, lo estás haciendo muy bien! Oh, gracias. ¡Harley! Se suponía que le harías la suplencia al maestro. Estoy enseñando. Es muy sencillo. Deberías venir a la escuela más a menudo. Sí, para que supieras cómo enseñar. Menos hablar. Miren lo que tengo para ustedes. El kinder para ti y los M&M para ti. ¿Qué hacemos con esto? Sí. Bueno, tú debes abrir el kinder sin manos y tú debes poner los dulces azules en el plato amarillo. ¿En serio? ¡El tiempo corre! Solo tienen un minuto para esta tarea. ¡Listo! ¡Hecho! ¡Habrá dos tareas más para ustedes y terminamos! Solo queda un minuto y medio en el temporizador. No hay tiempo. ¡Libérame o explotaremos! ¡Rápido! ¡No se apresuren, amigas! ¡Comienza el próximo desafío! ¿Piruleta? ¿Cubo de Rubik? ¿Una broma? ¿Qué pasa? ¡Ábrela! ¡Hazlo! ¡En serio! ¡Hasta con las manos es difícil! ¡Es por eso que nos apresuramos! ¡Queda un minuto para la explosión! ¿Realmente vas a abrirlo? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué? ¡Patearla! ¡Por supuesto! Si recuerdas, mis manos están atadas y las tuyas también. ¡Láser directo a su espejo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Dónde está la bomba? Chicas, ¿qué pasa? ¡Arruinaron el juego! ¿Dónde está la bomba? ¡Te pregunté! ¡Oh, vamos! ¡La bomba, la bomba, la bomba, la bomba! ¿Qué? ¿No es una bomba? ¿Te parece gracioso? Ven aquí, amiga. ¡Por favor, en la cara no!